Messi inmediatamente llegaron Godín y Coque a robarle la pelota Ahí está el toque de Villa, la oportunidad ahí para el Atlético Que bien Villa, el balón hacia el lado izquierdo Diego Costa que se quedó en el suelo, Villa en el remate ¡Gol! ¡El Atlético de Madrid ha marcado Villa! Ha marcado Villa los 11 minutos de juego, el primer gol ¡Vaya bobea que se ha enganchado con la pierna derecha! ¡Vaya trayazo con el que ha batido a Víctor Valdés! Se quedó Diego Costa en el suelo, Villa siguió la jugada Y para resolver una bonita acción por el lado izquierdo del Atlético Resuelta final por Villa, ya decíamos antes Siempre le marca a sus exequipos, solo ha hecho con el Barça Ahí está el primer balón robado, mala jugada sensacional, Chatting Sí, jugada muy bien trenzada, no da tiempo a Sergi Busquets a recuperar Luego hay superioridad por fuera y el centro muy bueno La verdad es que... Centro de Arda Y el remate es... Vaya remate que se ha marcado Villa, Quique La jugada ha sido preciosa, han tenido una buena rigidez defensiva para recuperar la pelota Y luego, esto el Atlético de Madrid lo tiene Cuando recupera la pelota, sabe donde la recupera Y tiene tal calidad de medio campo para adelante Que siempre asegura los siguientes pases, de forma que el equipo llega Llega a portería contraria Es una gran jugada por izquierda, el pase ha sido muy bueno atrás Defensivamente el Barcelona no ha sido capaz de sujetar esa contra Y Villa pues ha finalizado como siempre Que no es una golea fácil, no es fácil si te viene desde el lado derecho para el 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!